Ya estamos de regreso y bueno, con Luis Miguel Reonda, quien es un gusto tenerlo por aquí. Colaborador de Zona Franca de siempre, desde el origen. En televisión no te hemos invitado y es una omisión mía, pero ahora ya... Me invitaste cuando estabas en otro canal. En Televisa, se puede decir, no hay ningún problema. Miguel, gracias por estar acá. Al contrario, gracias por la invitación. Tú ya en otra posición, ahora como consejero electoral de Guanajuato. Un tema para el que te has preparado pues toda tu vida, ¿no? Sí, la verdad es que era una aspiración que yo tenía. Pues desde que estoy metido en temas electorales, desde el 94, y que pues era uno más de mis proyectos personales. Cinco veces fui consejero local del Instituto Federal Electoral. Me hubiera tocado ser por sexta vez en esta ocasión. Y pues como tú sabes, yo toqué la puerta del Congreso en varias ocasiones, buscando que se me tomara en cuenta para ser designado como consejero ciudadano. Yo con muchas ganas de participar, porque yo estoy convencido de que esta es una función que requiere especialidad y que requiere vocación y dedicación. Y pues desgraciadamente no, en las ocasiones anteriores, pues no, no fui, no tuve la voluntad de los partidos. Pero ya llegué. Gracias a un proceso que yo sigo diciendo. A un órgano muy diferente. Muy diferente. Además, un órgano que se refundó, ¿sí?, a partir de una reforma electoral, que todavía mucha gente no percibe la profundidad de los cambios que implicó para el INE, para el IEG, para todas las instituciones, los ahora llamados OPLES, que es un término que a mí no me gusta mucho, pero así se les denomina. Orgánimos públicos. Públicos, electorales, locales, así es. Y el cambio ha sido muy fuerte, en efecto. Y pues estamos también los consejeros aprendiendo a hacer la nueva función, que pues estábamos todos preparados, somos gente con experiencia, pero no teníamos idea de la dimensión, la verdad. A ver, para que un poco quien nos está escuchando entienda la diferencia. Antes, Guanajuato tenía consejeros ciudadanos y un presidente de un consejo, eran cinco en total. Hoy, con las reformas a las que tú te refieres, tenemos consejeros electorales. Electorales. Y son siete y un presidente de esos siete. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre un consejero ciudadano y un consejero electoral? Los consejeros ciudadanos eran esos, eran ciudadanos que acompañaban el proceso, que no forzosamente tenían experiencia electoral, sino que prestaban su prestigio personal, acompañaban, supervisaban, pero no estaban, digamos, inmersos dentro de la dinámica. ¿Funciones ejecutivas? No, más bien directivas, más bien de gobierno. En cambio, en la figura del consejero electoral, que por cierto, Guanajuato fue la última entidad en asumir esta figura, realmente estábamos ya atrasados. Nuestro código electoral, el CIPEG, ya se había atrasado en muchos ámbitos, entre ellos el del cambio de esta figura, que en el resto de las entidades ya se había dado, y por supuesto en el IFE. Y bueno, implica también que es una posición de tiempo completo, con prohibiciones constitucionales, que bueno, a mí todavía me traen espantado. Para ejercer otros trabajos. Otros trabajos, remunerados, y dos años después no podemos tener ningún empleo en gobiernos que hayan sido emanados de los procesos que nosotros nos tratamos de hacer. Está bien, porque hemos visto casos por eso de presidentes de órganos electorales que no se van a la política. Claro que sí. No, 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 eso es entendible. Pero sí hay restricciones, pues, que no tiene ningún otro funcionario en activo. Entonces, pues también hay que considerar que es una posición sumamente delicada, tenemos responsabilidades que no se tenían antes, y somos órganos de gobierno. Bueno, además ahora trabajamos mediante comisiones. Las comisiones no existían en el anterior IEF, ahora tenemos ocho comisiones, cada una dedicada a un aspecto diferente de la organización electoral. Y a partir de esas comisiones donde participan, en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría participan representantes de los partidos políticos, son sesiones abiertas que los que el ciudadano puede presentar. Los medios se presentan a las sesiones de estas comisiones y abiertamente se debaten los asuntos que tienen que ver con la organización, con la capacitación, con partidos políticos, prerrogativas, fiscalización y muchos otros temas que se trabajan intensamente en las comisiones. Entonces, entraron ustedes y se suscitaron una serie de polémicas de corte administrativo, yo creo que incluso… Y tuvimos nuestra anahuatada. Sí, que sueldos, que asistentes, que coches, todo pareciera muy normal, pero más bien lo que no parece normal son los tiempos en los que se desenvuelve este debate. Yo te diría algo que hace tres o cuatro años no hubiera sido nota, hoy es nota. Que no lo fue, porque también antes hubo asuntos… De este tipo. De este tipo, sí. Pero bueno, creo que es inevitable aceptar o revisar que se encuentran entre una nueva sensibilidad ciudadana y social, representada ahora no solo por los medios, sino por las redes sociales, por otro tipo de fenómenos que no existían. ¿Cómo están viendo esto? De cara ya al proceso que viene de junio de este año, ¿cómo van a enfrentar esa elección en ese sentido, más vigilados por los ciudadanos? Bueno, lo estamos enfrentando con… yo pienso, porque esto es una opinión personal, no la he socializado con mis compañeros, pues estoy seguro de que todos estamos tratando de afrontar esta nueva responsabilidad con lo mejor de nuestros medios, de nuestros recursos personales y con un sentido de responsabilidad. Yo, para mí, esto es una oportunidad de vida. Yo, para mí, esto es una opinión personal, de aquí va a salir el resto de mi prestigio personal, voy a dejar el IEX, si es que, bueno, tengo la suerte de vivir los próximos seis años, pues de 60 años. A los 60 años uno ya no puede darse el lujo de apostar el prestigio personal. Entonces, tenemos nosotros invertido todo lo que hemos podido acumular como capital personal, no en el sentido monetario, sino en el sentido cultural, y todas nuestras capacidades. La verdad, yo sí quiero reconocer que este consejo fue producto de un proceso muy riguroso. Yo estoy muy orgulloso porque fuimos 220 y tantos aspirantes los que nos inscribimos al examen, de los cuales sobrevivimos 50, luego pasamos a un periodo de entrevistas, perdón, se me olvidaba, un ensayo presencial que fue también bastante duro, del cual sobrevivimos 22, si mal no recuerdo, y esos 22 nos presentamos a una entrevista personal con los consejeros generales del INE, y a partir de los perfiles, la experiencia y otros factores que seguramente tomaron en cuenta los consejeros generales, designaron a este nuevo consejo de siete personas, que yo estoy francamente muy contento de formar parte de esta generación, porque es gente que tiene mucha experiencia, quien tiene menos experiencia tiene 10 años en el campo electoral y hay quien tiene 25 años en este asunto. Y entonces, hay conocimiento, hay, digamos, sentido también de la institucionalidad, varios de los nuevos consejeros provienen del antiguo IFE, eso no es, digo, a mí para mí... ¿Cómo es tu caso también? Mi caso en el sentido de que fui consejero, no fui trabajador de orden, sí, funcionario, trabajador del IFE, pero sí hay otros compañeros que lo fueron. A ver, y un tema, bueno, pues más conceptual, pero que creo que es relevante. Avanzamos mucho en términos de profesionalización, tenemos un órgano electoral, pues, que además cuesta mucho dinero a nivel nacional, que tenía un gran prestigio como IFE, ahora hay que retomarlo como INE, pero nos siguen surgiendo problemas en las elecciones. Sí. Por cada elección tenemos que hacer una reforma porque algo no funcionó, si es el tema financiero, los partidos, el uso de recursos públicos, etcétera, el uso de los medios. Y no vemos que la madurez que ha alcanzado en este caso, por ejemplo, el aparato electoral, el árbitro electoral, el órgano público que organiza la elección, sea la misma en los actores políticos. Y ya ahorita estamos viendo que si televisiones, que si tablets, que si programas sociales, que si no. ¿Cuál ves el reto, en particular de esta elección de 2015, para que funcione todo el sistema, no más lo que toca al conteo de los votos o a la vigilancia que ustedes hacen? Porque, a ver, yo te diría, en 2012 el IFE no falló, pero hay una gran duda sobre esa elección por el uso del dinero. En 2015, ¿cómo estás viendo las cosas? Bueno, mira, el asunto electoral es un tema, es un área que va a estar siempre... La disputa por el poder. Siempre, por supuesto, digo. Y siempre va a haber algún perdedor y va a haber quien no se sienta tratado justamente y que cree que las reglas no le beneficien o que le beneficien a alguien más. Es un tema muy polémico, por naturaleza. Entonces, hablar de que algún día daremos, digamos, vuelta a la hoja y que la reforma electoral, como algún presidente de la República algún día dijo que la reforma electoral definitiva... Definitiva. O la verdad histórica. Sí, sí, bueno. Yo no creo en eso. Yo creo que la materia electoral evoluciona. Y evoluciona para bien. Bien, fíjate, si nos comparamos con Estados Unidos, México ha construido un sistema electoral mucho más sólido que el que tienen los propios norteamericanos. No sé, tampoco puedo afirmar que sea un sistema totalmente confiable, pero bueno, son sistemas electorales construidos por hombres, por personas, por hombres y mujeres, perdón. Y que, pues, hay temas, bueno, hay asuntos que son falibles, ¿no? Todos podemos cometer algún error. Sin embargo, tenemos tantos candados, recursos, vigilancia, que cada vez es más difícil que una elección en sí sea manipulada en favor de X o Y. Lo que sí nos estamos quejando cada vez más los ciudadanos es de que hay un uso excesivo de recursos, que hay cierto favoritismo, que no sé qué. Eso es natural. En cualquier proceso de competencia política va a haber el sentimiento de que alguien o a X o a Y se le está o discriminando o favoreciendo. Y eso es natural. Es parte, precisamente, del debate político cotidiano. Y para eso tenemos otras instancias, como son los tribunales. Se ha dicho que nuestros procesos electorales sean judicializados. Pues sí, qué bueno, porque de esa forma tú tienes siempre un recurso, tú como partido, tú como candidato, actor político, tienes el recurso a tu alcance como para defender los intereses que tú juzgas que son legítimos. Y como consejo, ustedes, expertos en cuestiones electorales, son solo una instancia técnica. Sí. ¿No podrían erigirse también a una especie de instancia ética? Bueno, sí, claro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, lo digo yo, no tú. Cominar a un gobernador, a un presidente municipal, decirle, oiga, no haga eso que se está planeando, no se le vaya a ocurrir, ¿para qué? No tiene ninguna necesidad. Como un llamamiento a la concordia. Así es. Pues lo estamos haciendo, ¿no? A partir de estas iniciativas que se han firmado con el gobierno del Estado, con el INE. Estamos llamando a pactos de civilidad, no solamente nosotros, sino también la autoridad nacional. Pero, bueno, también, Arnoldo, hay que reconocer que es un poco excesivo llamar a los actores a cumplir la ley. Digo, eso debería ser natural, no deberíamos hacer ningún pacto o acuerdo. La ley se debería cumplir y se acabó. Sin embargo, bueno, pues por nuestra cultura política, que todavía venimos arrastrando ahí ciertos hábitos, pues tenemos que hacer este tipo de llamamientos. Tampoco podemos ser muy proactivos. Hay que cumplir la ley en el límite de la misma y tratar de hacer pasar una cosa por lo que no es, ¿no? Pues sí, sí. Sí, pero mira, también... Ya es que los abogados son expresiones. Sí. Tú conoces a varios, ¿no? Y hablas con uno de los pocos que no son abogados ahí del Consejo, ¿eh? Sí, pero mira, también no podemos ser tan proactivos de tal forma que también rebasemos nuestra propia función de vigilancia. Es que es una lección de un round de tanteo todavía. Sí, exacto. La conformación. Todavía, sí, todavía. Y sí, en efecto, estoy de acuerdo contigo que la autoridad, sobre todo, tiene que ser ética y moral, ¿sí? Y creo que, bueno, ese es uno de los intereses que tenemos mis compañeros consejeras y consejeros y yo, de que podamos establecer una autoridad moral que permita que nuestros llamamientos, eventuales llamamientos, puedan ser atendidos porque la autoridad goza de cierto prestigio. Pero, pues, recordemos que en México es muchísimo más fácil romper un prestigio, una trayectoria limpia, o sea, inducir elementos de sospecha. Es mucho más fácil que construir una, pues, no sé. Pero hoy lo platicaba ya con alguien, ante la falta de actuación de los tribunales y de las sanciones, la opinión pública se erige en un tribunal malamente, malamente. La opinión pública. Pero habla de un vacío. Porque digo, ¿qué es la opinión pública, Hernando? Realmente. Vamos a debatir sobre eso. Sí, podríamos debatir sobre eso, porque realmente eso que llaman opinión pública es algo que es, para mí, es inasible, ¿no? No es la opinión de la gente en la calle. Le inventó la revolución francesa y tiene una larga evolución, pero ciertamente siempre ha sido elitista. Sí, 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 es elitista. Y, bueno, el círculo rojo establece ciertas opiniones que luego se convierten en casi, pues, en tema de fe. Y no hay que reconocer que también la gente común, el ciudadano común y corriente, tiene opiniones que pueden ser diferentes a las que se publica, ¿no? Nosotros, los opinólogos, tenemos esa soberbia, ¿no? El pensar que estamos reflejando una opinión. Por eso las encuestas ahora, ¿no? Sí, 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 así es. Que tratan de, que también es un instrumento de acercamiento, tampoco perfecto, del todo. Claro, no, no, no. Oye, pero bueno, ya, saliéndonos del discurso conceptual, un día haremos una mesa de comunicación. Sí, sí, me parece bien. Y va a ser aquí, con otros invitados, va a ser provechosa. El tema de la elección, los preparativos, ustedes encontraron un IEG en marcha, un estudio electoral de Guanajuato, con una gran experiencia acumulada, que incluso ahora va a tener hasta menos trabajo que antes. ¿Cómo están viendo las cosas? ¿Ven focos rojos? ¿La seguridad, por ejemplo? Sí. Me imagino que en términos organizativos no tienen ningún problema, ¿no? No, porque tenemos, en efecto, tú lo has mencionado, hay ya un servicio profesional muy bien establecido, que hay que hacerle ajustes, porque, bueno, la reforma electoral implicó algunos cambios de funciones, muchas direcciones tienen que reorientar su trabajo, porque ya no es el... Como tú mencionabas, algunas de las funciones, las atribuciones que tenía el IEG, ya no las tiene, las tiene el INE, pero también nosotros colaboramos con el INE, y ahora más que nunca, con mucho más cercanía, en muchos trabajos que nos obligan a establecer acuerdos y una cercanía, la casilla única tan solo, es un reto el que las dos instituciones puedan trabajar de la mano para que la casilla funcione y que el ciudadano nada más tenga que hacer una cola, un solo procedimiento para emitir sus tres votos. Entonces, si hay muchos ámbitos que son preocupantes, no son, yo no hablaría de focos rojos, digamos de focos amarillos en todo caso, el de la seguridad pública sí se nos preocupa. Algunos municipios de Guanajuato los ven copios, ¿van a analizar esto? Esto lo estamos analizando, claro, sí, lo hemos debatido, por supuesto, y ha habido acercamientos, y el INE también lo ha hecho con autoridades de seguridad y diálogo con Secretaría de Gobierno y otras instancias que, y no solamente este tema de la seguridad nos preocupa, también el de la honestidad en el sentido de que los trabajadores del servicio del Estado pues entiendan que hay límites que deben ellos respetar para que no invadan la esfera electoral o que su acción pueda ser mal interpretada como un proselitismo a favor de X o Y. Entonces, todo eso lo estamos nosotros viendo con las autoridades correspondientes y todos compartiendo las mismas preocupaciones. La cuestión de la violencia, pues por supuesto que nos tiene preocupados. Hay municipios, no me gustaría mencionar específicamente alguno porque sería como precalificar, pero sí hay municipios que tienen que ser objeto de una mayor atención por su situación peculiar. Y aunque los guanajuatenses nos da mucho por sentirnos muy seguros y que aquí en Guanajuato no pasa nada, digo, yo creo que no podemos partir de... Más a las autoridades que a los ciudadanos. Pues sí, pero no podemos partir de eso, yo creo que hay que prepararse para situaciones de límite y no que te sorprenda alguna cuestión para la cual no tuviste previsiones. Entonces, si las hay, sin embargo yo pienso que hay una muy buena coordinación. Se han firmado los convenios correspondientes y yo espero que el día 7 de junio pues no tengamos alguna situación así que nos haga temer alguna violencia. Espero que no, pero bueno, hay que prepararse. Hay que estar preparados, toquemos madera. Bueno, seguiremos hablando de estas cosas, Luis Miguel, contigo y con tus compañeros consejeros. Nos vamos a ver mucho en estos meses, ¿no? Y bueno, después ya para otras cosas ahora sí. Claro, con mucho gusto, Nolo, y aquí estaremos cuantas veces tú nos invites. Gracias, gracias por haber aceptado esta invitación. Luis Miguel Rionda, el doctor Luis Miguel Rionda, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Yo regreso en unos momentos más. Gracias.